Injustice tiene una trayectoria extraña. A más de 10 años de su lanzamiento, como un juego de peleas que aspiraba un poco a Mortal Kombat pero con personajes de DC, creó una mitología muy extraña que incluso casi contamina el cine, pero es indudable que influenció tanto como en su día la saga Arkham. De forma que hay todo un fandom detrás de esta historia. Luego de un crossover muy extraño y del cual ya tengo un video y que fracasó en muchos sentidos, Mortal Kombat y DC decidieron tomar caminos separados para respirar. El título sangriento de peleas continuó con un noveno título, ahora bajo el sello de Netherrealm, que fue todo un éxito. Aunque Midway había desaparecido, esta fue una etapa que parecía beneficiar a Ed Boon y compañía. Pero contra todo pronóstico, el siguiente juego del estudio retomaría a los superhéroes de DC y buscaría darles la vuelta con un modo muy especial. Estaría enfocado en adaptar a los personajes como Batman y Superman a un juego de peleas definitivo, uno que ahora sí podría jugar con sus propias reglas y sin estar ligado a complacer a la comunidad de Mortal Kombat. Así fue como nació Injustice Gods Among Us. El resultado fue, por decirlo de forma simple, muy raro, ya que no controlamos a los personajes tal cual los conocemos, pues estos formarían parte de un universo alterno, mucho más oscuro y nunca mejor dicho, pues la base de este mundo es teniendo a un Superman malvado. Una idea no tan extraña si recordamos a personajes como Superboy Prime o Ultraman. Sin embargo, aquí se explora de una manera diferente, corrompiendo al Clark Kent que todos conocemos. De modo que este domina el mundo tras vivir la trágica muerte de su amada Lois Lane luego de un ataque del Joker. Esto desencadena una serie de sucesos donde el Hombre de Acero iniciará un régimen de control mundial para evitar el crimen y las guerras en todo el planeta, pero cometiendo actos terribles y asesinando a cualquiera que se le interponga, siendo enemigo o amigo. Batman, como es de costumbre, es el único que se opone a su viejo compañero. Esta rivalidad fue tan amada e interesante al inicio que casi llega a la pantalla grande con el mundo de la pesadilla que plantea Zack Snyder en sus películas. En este caso vemos un viaje multiversal, donde en una línea donde los héroes son nobles como siempre los hemos conocido, reciben un llamado de ayuda para frenar a este Superman malvado. Por lo que es deber de esta colaboración detener la opresión de este mundo. Es un planteamiento muy simple con viajes entre realidades que son muy comunes en DC. La cosa es que, siento yo, nadie esperaba que todo se saliera de control. Y porque digo esto, bueno, digamos que la culpa no terminó siendo del juego en sí. Para expandir y quizá promocionar el título, se les ocurrió lanzar una serie de cómics que se fueron complicando tanto que la gracia de este mundo como alternativo se perdió para muchos. Este era el DC que seguirían de forma fiel. Año 1, 2, 3, 4 y 5. En serio, me sorprende lo grande que se volvió este mundo. Dándole demasiado trasfondo a la lucha entre Superman y Batman, teniendo eventos, catástrofes que casi se salen de las proporciones, involucrando a diferentes personajes, héroes y villanos que se encuentran en cada uno de los bandos. Se intentó de todo, ataques frontales, congeniar con Superman, tratar de frenarlo con magia, en fin, las posibilidades eran literalmente infinitas. Injustice se considera por esto una de esas historias que aparentemente mancharon la imagen del hombre de acero, haciéndolo ver más interesante o atractivo para muchos como un villano. Pero, a ver, eso es más culpa de la popularidad de este mundo, porque en realidad el personaje sigue mostrando interpretaciones heroicas sin intención de volverlo malvado. Diría que más bien actualmente vivimos en un mundo con tantos superhéroes en el cine desde hace dos décadas, que ver sátiras o versiones retorcidas se vuelve muy atractivo como el caso de The Voice o Invincible. Y más concretamente, en un universo alterno como este, te genera morbo, curiosidad de cómo se va a desentrañar esta historia. Y sí, lo logran en cierta medida. La idea de ver héroes volverse villanos tampoco es algo que inventó Injustice, y mucho menos la única que lo popularizó. No por nada DC también tiene al Batman que ríe o Marvel a The Maker. Estas alternativas buscan darle un toque fresco a historias que han sido contadas múltiples veces, y no está mal. Sin embargo, es verdad que lo de este videojuego llegó demasiado lejos, habiendo gente que prefiere este mundo por encima de cualquier otro de la editorial. Lo cual me parece extraño porque toda la trama es demasiado simple y a veces entra en el terreno de lo ridículo. No por nada la muerte de Nightwing es un meme o el que Alfred le rompa la cara a Superman luego de tomar una pastilla que potencia sus habilidades para asimilarse a un kriptoniano. Sí, se explica, pero el simple momento es... es raro. Siento más bien que este universo genera un morbo demasiado atractivo, ya que es prácticamente una masacre de personajes que no podría verse en otra línea temporal. Hablando en sí del videojuego, tenemos un par de detalles importantes a destacar. El título nos permite enfrascarnos en duras peleas entre héroes y villanos del universo DC, tomando ligeras bases de Mortal Kombat, incluso un poco del crossover que tuvieron en el pasado. Los ataques son mucho más ágiles que con los de su hermano mayor, y también representa una mejora en cómo aprovechar el escenario para atacar. No solo se trata de adaptarse a cada personaje, también hay que conocer a fondo los escenarios, esto porque podemos interactuar con ellos para lanzar objetos o utilizarlos para esquivar al rival saltando hacia el lado opuesto. Dichos agregados hacen que las luchas sean muy vistosas, también equilibradas porque si logras asentar un golpe puedes encadenarlo, así como tu contrincante puede escapar de una situación dura. Aunque sin duda alguna mi parte favorita en esta materia son los cambios de escenario, donde la experiencia se pone más videojuego que nunca y puedes ver a los personajes mortales como el Guasón soportar golpes que dejarían fuera de combate a cualquiera o hasta muerto. Lo mejor es que son momentos cinemáticos que guardan referencias incluso a otros personajes de DC, además de curiosas apariciones a villanos de Batman de la saga Arkham. Lo que se me hace muy extraño es que no sé determinar si es una referencia, o fueron muy flojos y los desarrolladores reciclaron todos estos elementos. Pero veamos el lado bueno, es un vistazo interesante para quienes habían jugado a los otros videojuegos, en fin. El roster está bastante completo con personajes del bando heroico y villanos, cada uno con distintas formas de pelear y a los que puede sacarle provecho rápidamente. Tienen una barra especial que también sirve para hacer contraataques, los cuales se generan en un choque muy curioso donde presionas un botón y dependiendo el que tenga la mayor cantidad de energía podrá quitarle vida al contrincante o al contrario recuperar un poco y salvarte de una paliza que quizá te están propinando. Aunque su función principal es activar los movimientos especiales únicos para cada peleador. Si logras asentarlo activas una cinemática donde verás un poder desatado de forma espectacular y también un poco salida de lógica, pero es sumamente divertido ver a Doomsday llevar a alguien al centro de la tierra y regresarlo a puñetazos. Entre la campaña y el clásico modo torre ya deberías tener suficiente, pero el juego incluye múltiples modos que te permiten exprimir la experiencia de diferentes formas, con limitaciones como que tu vida baja constantemente, jugar con puros héroes y villanos y otras cosas. Sin olvidar Star Labs, que son pequeñas misiones para cada personaje donde puedes completar desafíos cortos. No es la gran cosa, pero para los más clavados sirve de algo. Y lo que es más divertido para mí, como en los Mortal Kombat puedes completar los modos torre con diferentes personajes y así desbloquear alguno de los varios finales que tiene el juego. Cada uno con curiosidades interesantes, easter eggs, referencias y demás, que, bueno, pueden resultar bastante locas. Son imágenes estáticas como es de costumbre, pero sin duda valen la pena. Si tuviera que ponerle un gran pero a este título es el apartado gráfico, porque disculpen, pero es de los títulos más feos de la séptima generación. No solo por cómo se ve, también los diseños son muy extraños. No me gusta cómo se ve Batman, Joker, Harley Quinn, hay dos, tres, depende de qué versión estamos hablando. Los escenarios la salvan, pero es que algunos personajes simplemente se ven raros, como si no hubiesen podido terminar las texturas, generando momentos que te pueden sacar algún tipo de carcajada involuntaria. Injustice fue la introducción de algo realmente grande. En cuestión a historia es muy simple, y eso quizá fue lo que le dio el éxito en este mundo, ya que no es tan necesario conocer la mitología de DC para seguir el hilo de toda la trama. El gameplay es sencillo y fácil de comprender, pero como cualquier juego de peleas que se respete, si lo dominas te encontrarás con seres imparables. Me gusta mucho el equilibrio entre espectacularidad y técnica que permite a los jugadores sacarle todo el provecho. Comprendo por qué fue una sensación, y si bien tiene detalles importantes en el aspecto gráfico, el gameplay se mantiene bastante divertido hasta estos días. Las animaciones pueden resultar algo rígidas, pero nada realmente grave. Cuéntenme, ¿qué opinan acerca de este videojuego? Yo le tengo cariño y aún me gusta volver a él de vez en cuando. Siento que incluso hoy vale la pena probarlo si nunca lo has hecho. Recomendación personal, a menos que estén familiarizados con el concepto, aléjense de los cómics porque se pone la cosa muy extraña. No olvides dejar tu like y suscribirte para saber que te gustó este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.